Las manchas de sangre en su ropa lo delatan como el presunto asesino de la mujer que alguna vez juró amar. Preso de los celos, el suboficial de la policía Yosimar Montenegro Cusco de 20 años sacó su arma de reglamento y disparó en la cabeza de su pareja, Brenda Ñau Ismayo, quien también es policía. Yo quiero justicia, por favor, que no lo suelte. ¿A qué clase de policía es? Porque usan su arma de reglamento, ¿con eso se vale? Una discusión en el interior de esta habitación, en la urbanización PRO en Los Olivos, desencadenó la tragedia. La chica gritaba, por favor, auxilio, llamen a un patrullero. Discutía con el chico, le decía, cállate, cállate, le decía él, cállate. Ya, suelte el arma, le decía ella, suelte el arma, déjame salir, déjame ir, por favor. Gritaba, lloraba la chica. Mi esposo es la que le dijo, pues, este, ¿qué es lo que pasa? Abre la puerta, le dijo. Y, bueno, no quiso abrir la puerta. Entonces, vamos a llamar a un patrullero. Hemos ido a llamar, bajando, nomás hemos escuchado el disparo. Tras asesinar a su pareja, el policía abrió la puerta de este cuarto y arrastró el cuerpo de la víctima por el pasadizo, creyendo que aún estaba viva. En el lugar aún podemos observar restos de sangre. El chico, después del disparo, abrió su puerta, ¿no? Pidiendo auxilio, ¿no? Como puedo ver, están las huellas de sangre, ¿no? Ensangrentadas, ¿no? Dejó las marcas ahí, pidiendo auxilio, ¿no? Que le ayuden, que había matado a esta mujer, que, por favor, lo ayuden, ¿no? Tras ser llevado a la comisaría de PRO, el policía fue trasladado a la DIRINCRI. Los familiares de la víctima aseguraron que Brenda Ñawis había terminado la relación de ocho meses por los constantes golpes por parte de su pareja. Él había golpeado muy fuerte, le había metido un montón de puñetes y le había, en el ojo, casi la dejó ciega. Le empezó a cachetear y ella también le devolvió un puñete y la empezó a horcar, la horcó hasta que ella ya no podía respirar, ya no podía respirar. Él le pegaba porque le obligaba a estar, él quería estar con ella, era un maniático obsesivo, se puede decir así. Porque quería estar con ella, con ella, pero ella no quería, era obsesivo con ella. La inspectoría de la policía abrió un proceso administrativo contra el suboficial Montenegro, quien trabajaba en la División de Intervenciones Rápidas del Callao. Gracias por ver el video.